29 estudiantes del último semestre del programa de enfermería de la Universidad de Los Llanos portaron por primera vez el uniforme blanco y les entregaron las insignias que los deja a un paso de graduarse en esta abnegada profesión. En medio de una ceremonia más que protocolaria, las enfermeras recibieron la toca y en el caso de los enfermeros la placa símbolos que dignifican su profesión. El uniforme blanco obedece a la pulcritud y limpieza y la lámpara encendida hace referencia a la luz que guiará el cuidado de los enfermos que estén bajo su atención. La magistrada del Tribunal Nacional Ético de Enfermería, Alba Lucía Roncancio, dijo en medio de la ceremonia que a los enfermeros unillanistas se les ha inculcado el respeto y amor por la profesión, de ahí depende la calidad y sobre todo la humanización del trato al enfermo. Quizás lo más importante en la enfermería es que se estudie por vocación y no por necesidad y eso se nota en los rostros de los nuevos enfermeros, agregó la magistrada. Los estudiantes citaron en sus palabras de agradecimiento a partes del legado que dejó Flores Nightingale, considerada una de las pioneras de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería hacia el año 1860. Además, exaltaron la calidad de los docentes que los acompañaron durante su etapa de formación. El programa de enfermería se ofertó en el mismo año de la fundación de la Universidad de los Llanos. En sus 39 años de existencia ha entregado al servicio de la comunidad más de 1.400 profesionales que se destacan por su profesionalismo a nivel nacional e internacional.